Primero, con la voluntad política del Presidente de la República. Segundo, con la colaboración de todos los legisladores, de todos los partidos. Y se elaboró un cuadernillo con todos los proyectos que Sinaloa considera necesario impulsar y darle suficiencia presupuestal. En ese cuadernillo van proyectos de quienes estamos ahorita en funciones y van proyectos que también incluyeron las autoridades electas y que en sus campañas los prometían.